Bueno, vamos a ver si temita esto, creo que no, se va a caer. Ese no tiene el sistema. Oh tía, este que solo tiene X ahí. Es flip, ¿no? Vamos a ver, super cool. Y se discute lo según los valores de alpha, pero es el verbo para alpha igual a 1, determina el caso de si está en una solución donde X sea 4. Bueno, entonces le pongo esto, pero fíjate que no es como los habituales. En los habituales tenemos, tenemos 3.3. Tampoco tiene nada del otro mundo. ¿Qué pasa? Hay que estudiar, para que no me haya equivocado. Vamos a ver. Esta es A asterisco. Si el rango de A asterisco es 3. No sé qué pasa con el rango de A. ¿Qué pasa con el rango de A? Si el rango de A asterisco es 3. Que puede ser incompatible. Ahora si el rango de A asterisco es 2. No sé. Yo voy a hacer este determinante y ya veré lo que hago. Bien. Voy a hacer el de 3x3. ¿Vale? Vamos a ver ahí. Vamos a ver. No, no. Ya está ahí, es 3. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 no. Aquí ya no tenemos, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Ahora esto Pone tres multiplicos Quiere 3 alfa cuadrado Más 15 al Menos al Menos 5 Más 12 al Menos 8 al Más 6 Menos al alfa cuadrado Menos 10 Esta queda alfa cuadrado Menos al alfa cuadrado Menos al alfa Más 1 igual a 3 Menos al alfa cuadrado Menos 8 al alfa cuadrado Uno es la única solución. Entonces, si alfa es uno, si alfa es distinto de uno, si alfa es uno, ¿qué pasa? ¿El rango de todo esto? No, el rango de todo esto es tres. Y hay que ver que si el rango de este sea tres, ya esto no puede ser. Entonces, si alfa es igual a uno, el rango de todo es dos, como uso. Si alfa es igual a uno, el rango de asterisco es igual a tres, y el rango de A es igual a dos. Ahora, si alfa es distinto de uno, que es el rango de este. ¿Cómo lo hago? A ver, que me sé cómo está. Bien, resélvelo para alfa igual a uno. Para alfa igual a uno no tiene solución. O es compatible indeterminado. No, vamos a sustituir el uno, ¿vale? A ver lo que sale. Esto lo puedo hacer de muy rápido. Y si alfa es distinto de uno, el rango de asterisco es igual a tres. No, perdóname. Si alfa es igual a uno, el rango de asterisco es igual a dos. Entonces, es sistema compatible. Y si alfa es distinto de uno, el rango de asterisco es igual a tres, y el rango de A es igual a dos. Con lo cual es incompatible. El mismo punto donde puedes es el mismo, ¿vale? Entonces, si alfa es igual a uno, lo hago. Te queda dos, dos, cuatro, uno, uno, dos, y tres, tres, seis. Y si te fijas, las tres ecuaciones son iguales. Te queda un sistema de una igual que. O sea, te queda X más Y igual a dos. Con el que I vale el alma, y X sería donde el alma. Y X igual a dos, y X igual a dos.